Por más de un siglo he vivido en secreto, escondido en las sombras, solo en el mundo. Hasta ahora, soy un vampiro y esta es mi historia. Conduje una hora para escuchar esa basura. Ni siquiera era una banda, era un guitarrista. Y una hora de vuelta. No estuvo tan mal. Sonó como James Blunt. ¿Qué tiene de malo? Ya tenemos a James Blunt como no es suficiente. ¿Y por qué viniste? Porque te amo. Gracias, sir. Hay mucha alegrina, ¿no? Ya aclarará. ¡Cuidado! ¿Estás bien? Lo atropellamos. ¿Qué pasó? Pide una ambulancia. Rápido, rápido. ¡No hay señal! ¡Darren! 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 Diarios de vampiros.